Tras días de conversaciones y buenas intenciones, en esta jornada no se guardaron nada. Creemos que es una frivolidad inaceptable con Chile hacer un show mediático sobre las ayudas a la familia. ¿Es razonable que un gobierno haga anuncios precisos y concretos dos días antes de una elección? Primero la oposición que catalogó como regateo y portazo los anuncios del gobierno sobre mínimos comunes. Los montos exactos aún no son conocidos, si la molestia que provocó en los representantes del Senado. Lo que el gobierno no puede hacer es salir con declaraciones públicas, vagas, imprecisas, que solo confunden. Y menos jugar a hacerse las víctimas. Respuesta por las declaraciones que minutos antes emitió el titular de las Express. Quedamos muy sorprendidos. Sorprendido, dijo Tras, las críticas por la falta de detalle de los proyectos de ley que enviarán la próxima semana. Por ahora se sabe que el gobierno apostará por un IFE mejorado que llegaría al 100% del registro social de hogares y al que además se le incrementarán los montos lo más cerca de la línea de la pobreza. Postura responsable la de no adelantar en demasiada, dice Osa, antes de un proceso eleccionario y previo al diálogo en el Congreso. La mesa del Senado pretende que la Cámara de Diputados no participe en esto. Es sorprendente. Se nos diga que hay un show, se nos diga que hay pirotecnia y se nos diga que es un portazo. Es todo lo contrario. Llamado al diálogo que también replicó el ministro de Hacienda, quien insistió en mantener la agenda de mínimos comunes hasta que se den a conocer los proyectos de ley. En el Senado incluso le dan más tiempo al gobierno. La guerrilla política no le importa a nadie. La polémica artificial de las declaraciones altisonantes agotan. Si el gobierno necesita más días para tener una respuesta concreta, lo entendemos. Esperaremos que presenten los proyectos de ley. La oposición en este debate apostó por una renta básica universal que derivaría en poco más de 600 mil pesos para una familia de cuatro integrantes. Dos posturas que se encontrarán en el Congreso la próxima semana. Tensión entre los llamados a dialogar por una agenda que genere ayudas directas a las familias que por estos días, debido a la pandemia, lo están pasando mal. Gracias.